Mi nombre es Roberto, trabajo en la Escuela Católica Romana La Retrey. Soy Montserrat Gallego. Mi nombre es Juan Tavallo. Somos subcontratados de la compañía EcoClinic. Y decidimos dejar de ir a trabajar porque estábamos en pésimas condiciones en lo que se trata de lo que es el contagio del COVID. Nosotros decidimos que no ir a trabajar y quedarnos en casa porque no habían hecho un asesoramiento de riesgo. Y después de cuatro semanas de haberle estado en casa, logramos que cumplieran con lo que nosotros estábamos pidiendo. Y durante este mes hemos luchado, se han logrado muchas cosas. Se han logrado de hacer una rota, se han logrado de que pongan geles, que no tomen las temperaturas. Antes de entrar, los guantes, en fin, los detalles y todo. Y entonces decidimos quedarnos en casa y la compañía no nos pagó. Por eso estamos muy consternados de ver la situación o la forma como nos tratan. Nos han castigado por no pagar un gesto. Lo único que hemos hecho, no hemos hecho nada malo. Lo único que hemos hecho ha sido reclamar. Creo que nuestros derechos, nuestros derechos, nada malo. Es lo único. Nos habéis castigado sin pagarnos. Por favor, ese dinero lo necesitamos. Contamos con ese dinero durante un mes. Tenemos una situación que nosotros somos clínicos, que somos la parte más baja de esto. Tenemos que pagar renta, tenemos que pagar biles, tenemos que hacer muchas cosas y el dinero nos hace falta. Pagarnos porque gracias a ese sueldo, pues contamos con ello para lo que es un mes, durante un mes de comida y de gastos que hay en las casas. Para nuestros hijos y para nosotros, obvio. No sé qué hacer ahora, no tenemos un pago, no tuvimos un pago. Nosotros vivimos de un sueldo que en ese momento está muy por debajo porque no tenemos mucho trabajo. Una cosa que es el derecho de todo trabajador recibir tu salario. Espero que sean sensatos y nos paguen. No nos castiguen más. Por decirles, se concluyen, páguenos nuestro dinero, por favor. Gracias.